Me llamo Fini Fernández Cuesta y soy profesora de primaria en el Centro Público Santa Bárbara de Lugones. Hola, me llamo Claudia, tengo 11 años y vengo del Colegio Público Santa Bárbara de Lugones. Hola, yo soy Adrián y tengo 11 años y voy también al Colegio Santa Bárbara de Lugones. Hola, me llamo Sergio, tengo 11 años y vengo del Colegio Público Santa Bárbara de Lugones. Hola, me llamo Lucía, tengo 11 años y vengo del Colegio Público Santa Bárbara de Lugones. Yo creo que es una manera de aprender preciosa. El trabajar de esta manera les hace estudiar y desarrollar la creatividad, porque el aprendizaje teórico resulta solo memoria, pero ellos utilizan primero la memoria para saber del tema y a partir de ahí empiezan a desarrollar otra idea para trabajar el proyecto. Entonces estamos trabajando la memoria por un lado, pero por otro lado estamos trabajando la creatividad y la expresión, la informática los engancha a todos. Entonces creo que los recomiendo encarecidamente a todos. En el colegio mis compañeros, de hecho hay una compañera que no está metida directamente en el proyecto, aunque todo el colegio está metido en el proyecto, no es de las personas que viene a Scratch. Y hoy precisamente la traje para que viese cómo se trabaja, cómo los niños ni dan problemas, ni es necesario mandarlos callar, o sea, están tan interesados que cuando llega la hora de su famoso pincho del recreo, no quieren salir, continúan con nuestro amigo Luis trabajando. Y solo un pequeño grupo sale a tomar el bocadillo y entra inmediatamente. O sea, quieren hacerlo. Y habitualmente cuando llega la hora del recreo en un colegio, en una clase tradicional, lo que quieren es ir a jugar. Pues estamos haciendo un proyecto con Scratch sobre los alimentos porque nuestra profesora a principios de curso nos lo recomendó porque en nuestra clase hay dos niños, uno que tiene alergia a los colorantes y otro, una niña que es celíaca. El Scratch es un programa que puedes poner a unos personajes y darle unas órdenes y más efectos para que él los haga y puedes crear cualquier tipo de programa. Bueno, hay diferentes proyectos. Algunos están haciendo juegos, otros están haciendo una historia, contando lo que son cada tipo de alimentos y otros, por ejemplo, están haciendo una receta, metiendo los ingredientes en la olla. Sí, nos gusta mucho porque, por ejemplo, podemos saber más sobre el tema que elegimos, que es los alimentos, y de una manera divertida, mediante juegos y cosas así. Estamos haciendo un proyecto sobre los alimentos utilizando Scratch. Scratch es como un programa que tú mandas sobre los personajes y les das órdenes, y con esas órdenes puedes llegar a hacer muchos proyectos, como juegos, historias. Pues algunos están haciendo una historia, otros son un videojuego, como si fuera con preguntas, hay varios tipos.